Sobrevivirá Kualas, será la luz y oscuridad, incluso si su nombre se pierde entre la arena, él es quien romperá las cadenas, y alcanzará el cielo, como un demonio invencible, ha llegado para ponerle el punto final a las historias, él es el fin de una era, el último Kamen Rider, y no habrá creación, hasta que traiga la destrucción.